Yeshi Iowell, con su permiso señora Presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados, muy buenas tardes, compañeras diputadas. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación aquí presentes, en forma muy especial al canal del Congreso. A la luz de los acontecimientos, a la luz de esos profundos cambios políticos que vive nuestro país, es evidente que el Poder Legislativo precisa de una gran transformación, entre los cuales está la discusión de continuar con los mismos recesos entre los periodos ordinarios de sesiones. Entonces, en relación a este tema, este tema que nos ocupa, voy a citar textual unas líneas del artículo escrito por el doctor Miguel Carbonell, titulado Los recesos de nuestros legisladores federales, que a la letra dice, Los periodos ordinarios de sesiones tan breves, provienen de disposiciones que estaban en la Constitución Política de 1857. En ese entonces, se dijo que los periodos breves se justificaban por lo demorado de los trayectos que debían recorrer los legisladores desde todas las entidades del país. Trayectos que podían durar varias semanas. Además, se dijo que no se podía comenzar a trabajar antes del mes de septiembre, porque durante la temporada de lluvias, los caminos eran intransitables. ¿Podemos seguir pensando como hace 150 años? En el mismo tenor, recordemos el libro Constitución y Democracia, donde el destacado constitucionalista Diego Valadez señala lo siguiente, Los principios que han de regir los controles entre los órganos de poder son los de responsabilidad, efectividad, utilidad, publicidad, estabilidad y regularidad. La propuesta concreta del autor en materia de relación entre los órganos de poder, sugiere una ampliación de los periodos de sesiones del Congreso de la Unión hasta un máximo de nueve meses. El doctor Valadez, además de afirmar la presencia de los debates en el Congreso, capta la atención ciudadana hacia los órganos de poder, encausa la manifestación de las inconformidades, permite adquirir y prever la orientación de las demandas, habitúa a que sea en ese ámbito donde se ventilen las discusiones políticas, permite que las expresiones de todos los partidos y de todos los representantes populares sitúen la magnitud de los problemas sociales y de sus posibles soluciones. En este contexto y en este orden de ideas, resulta relevante expresar que en un año de ejercicio legislativo, el Congreso de la Unión realiza dos periodos ordinarios de sesiones que en conjunto solo suman 195 días de trabajo. Por hacer una comparación con otros países de Latinoamérica, retomamos un estudio del Instituto Belisario Domínguez, en el cual se expone que Salvador, la República del Salvador y Bolivia, son los países que cuentan con los periodos de sesiones ordinarias de mayor duración, 12 y 11 meses, respectivamente, y dentro del grupo de países que sesionan al menos 9 meses, están Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y nuestra hermana y sufrida República de Venezuela. Que nuestro Congreso sesione tan poco tiempo es sin duda un freno a las tareas parlamentarias, por lo cual es ineludible una reforma que aumente uno de los periodos de sesiones del Congreso mexicano que permita avanzar en las tareas del Parlamento de suyo muy complejas. Así pues, compañeros y compañeras, propongo una modificación al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incrementando un mes al segundo periodo ordinario de sesiones. Por último, no omito mencionar que la propuesta en comento está incluida en la agenda legislativa que aprobamos en nuestro grupo parlamentario. Compañeros diputados, su tiempo se ha agotado. Por todo lo anterior, considero que esta respetable soberanía no se escuchará. Es cuanto, señora Presidente. Muchas gracias, diputado Moreno Gil.